Energía. Como director tienes obligación de saber dónde coloca su energía el actor. La teoría del tono de la actuación en la comunicación humana, Miguel. Exactamente. Ahí fue en la capilla, dirigiendo yo mi primera obra de teatro, cuando Mar Zabaleta entró hecho una furia con la cara cubierta por un velo. Y yo no me atreví a interrumpirla, porque estaba siendo una Celestina violentísima en lugar de la encantadora Trotaconvento del libro de Buen Amor. Y ahí fue donde yo descubrí que los actores podían cambiar su energía del lugar y que al cambiar la energía del lugar, cambiaba el tono de la escena. Y entonces ahí nació la teoría del tono, teoría del tono que sigo aplicando. ¡Qué barbaridad! Esto fue en 59. Así que hace 50 años que estoy aplicando la teoría del tono y que me ha servido toda mi vida. Ha sido el principal instrumento de trabajo, porque no solamente me permitió dirigir y encontrar un método de trabajo con el que se logran grandes actuaciones, como lo de María Douglas en las tentaciones de María Egipciaca, Alma Muriel en la Juana la Loca, Jacqueline Andere en la Carlota, sino que además se puede extender a toda la comunicación humana. Puede ser una comunicación intelectual, si la energía está aquí arriba, yo le llamo primera zona de actuación, puede ser una comunicación emotiva, si uno pone aquí la energía y entonces de aquí se comunica, por ejemplo, con la cámara de televisión, está cambiando el tono totalmente, se está volviendo un tono emotivo realmente. O si uno baja la energía hasta el colon y entonces de aquí sale la energía, sale por los ojos directamente y entonces es otro tono completamente diferente. Estos tres tonos son los tonos básicos de la comunicación humana. Este tono intelectual que yo he usado durante todo el programa contigo, este tono emotivo que ustedes sintieron en este momento y que es el que se usa en los melodramas. Acuérdense ustedes nada menos que ese gran actor Russell Crowe en Gladiador, cuando levanta la cabeza y ve los cadáveres de su mujer y de su hijo, cómo se le ve literalmente, la energía se le ve aquí en el cuello, o cómo esa gran actriz Natalie Wood, cuando hizo Rebelde sin Causa, que tenía la energía detrás de los ojos, vigilando que no fueran a matar a aquel actor James Dean tan famoso. Y luego esa misma actriz, cuando hizo Amor sin Barreras, que cantaba María, que tenía la energía aquí, que cantaba... Y entonces aquí estaba la energía. Y esa misma actriz en la película Gypsy, cuando se enfrenta a su madre y le dice, sí, 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 soy una desnudista, ¿y qué? ¿y qué? La energía estaba allá abajo. Esas gentes maravillosas como Meryl Streep, por ejemplo, que en cada una de sus películas, por eso lleva 18 nominaciones al Oscar, ¿verdad? Cambia la energía del lugar, ve uno cómo va cambiando la energía. Y entonces, pues gracias a eso, pues yo le... me ha ido muy bien en teatro, porque mis actores siempre... y en televisión también. En televisión hice una serie, Cosa Juzgada, que tuvo muchísimo éxito, basada precisamente en la teoría del tono. Y de ahí en adelante pude sacar una metodología para llegar al entretenimiento con un beneficio social. Porque mírenme, mírenme aquí. El concepto de caridad cristiana puede ser muy admirable, yo no lo discuto. Pero hay un proverbio chino que dice, en lugar de darle una limosna de un pez a un pobre, enséñale a pescar. Y tienen toda la razón realmente. Cuando tú das una limosna no sirve para nada absolutamente. Y muchas veces lo único que haces es corromper a las personas. La utopía marxista fracasó rotundamente, absolutamente fracasó. Y la terrible crisis que estamos pasando nos hace ver que ese capitalismo rampante, inhumano, que no tiene piedad, que lo único que le interesa es el dinero. Y el dinero, y el dinero también fracasó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para resolver los enormes problemas de los miles de millones de seres humanos en el mundo? Lo único que tenemos que hacer es enseñarles a que ellos mismos aprendan a dejar de ser pobres con la ayuda de infraestructuras que proporcionen tanto el gobierno como la iniciativa privada. Y para eso el vehículo ideal es la telenovela. Y entonces yo diseñé, basado en la teoría del tono, una metodología a la que yo le puse muy pomposamente el entretenimiento con un beneficio social. Y bueno, empezó a llamar la atención en Estados Unidos, sobre todo, y vinieron unas personas de la Universidad de Johns Hopkins porque hice una telenovela que se llamó Ven conmigo, dedicada a la educación de adultos. Entonces, cuando me dijeron cómo se llamaba la metodología, yo dije, el entretenimiento con un beneficio social comprobado. Y como son los norteamericanos, ¡pum! Le pusieron Entertainment Education. Y con ese nombre le dio la vuelta al mundo. Ustedes verán en una de tantas ilustraciones del programa que estoy con Indira Gandhi. Tuve la suerte infinita de que gracias al Entertainment Education me invitara a la señora, a la primera Indira Gandhi, a la India, donde hicimos dos telenovelas. Se llamaban Humlog y Humrabi para combatir la explosión demográfica. Yo en México había hecho tres, que se llamaban Acompáñame, vamos juntos y caminemos. Y las Naciones Unidas tuvieron la gentileza de darme un premio porque se comprobó que había sido el principal, no el único, pero sí el principal factor para la baja de explosión demográfica en México del 3.7 al 2.4. Y esa noticia se fue extendiendo por el mundo y entonces me llamaron a la India, donde hicimos Humlog y Humrabi, que quiere decir exactamente Acompáñame y vamos juntos. Y, ¡qué maravilla! La India detuvo su explosión demográfica, gracias a las telenovelas. Y como ustedes lo saben muy recto y bien, ahora la India se está convirtiendo en una gran potencia económica gracias a que pudieron detener su explosión demográfica y que le empezaron a enseñar métodos basados en mi metodología a las grandes multitudes que ven las telenovelas para dejar de ser pobres, para aprender a dejar de ser pobres. Por eso es que los concesionarios de televisión tienen una enorme responsabilidad social, enorme. Porque miren ustedes, ¿qué es lo que quiere el anunciante cuando nos pone el anuncio de un refresco? Que nos dice que es la chispa de la vida. Bueno, nos pone una muchacha preciosa bebiendo alegremente así su botella. El anunciante lo que quiere es que el público aprenda una conducta. Entonces, cada anuncio de televisión le está enseñando al público una conducta. Le está enseñando a comprar el refresco, le está enseñando a comprar el detergente, le está enseñando a votar por el candidato político. Y entonces resulta absurdo que pensemos que la televisión es una gran maestra durante los tres minutos de los comerciales donde el público está aprendiendo una conducta y cuando entra la telenovela se convierte en una fábrica de sueños. No, no es así para nada. La televisión es una gran maestra, no es una fábrica de sueños para nada. Es una maestra que enseña directamente porque provoca, y especialmente la telenovela, provoca movimientos de identificación con la audiencia. No es cierto que es un entretenimiento vano, nada más. No, está modificando valores, está modificando conductas, está modificando perspectivas de la relación entre el ser humano y el universo. Entonces hay una gran responsabilidad cuando uno hace telenovelas y cuando las pasa al aire porque el público está reafirmando o no sus telenovelas a través de un término que yo encontré precisamente en la teoría del tono que es eludens. El público, ludens es una palabra latina que quiere decir juego. Bueno, en francés se dice joué para actuar precisamente y en inglés to play es actuar, ¿no? Y al mismo tiempo es jugar. El público juega con cada telenovela un juego establecido de convenciones. Todo el mundo sabe que María Rubio es una buena ama de casa que tiene sus hijos, sus nietos, que cocina muy requete bien, que vive en un condominio muy bonito, pero es un condominio allí en el periférico que no es Catalina Krill. Pero cuando la ven en la pantalla con su parche y tan buena actriz que es, la gente se aterroriza, juega a aterrorizarse, juega a escandalizarse. Dice, de esta vieja malvada, ¿cómo es posible? Todo el mundo sabe que Adela Noriega tiene dos niños, eso lo sabe todo Dios, ¿no? Pero sin embargo, Adela con su cara de virgencita juega con el público a que es virgen y que el gran dilema de la telenovela es quién, se acordarán ustedes de aquella preciosa telenovela de Carla Estrada, en la que precisamente el marido no podía tener relaciones sexuales con ella y el galán Colunga, pues sí tuvo relaciones sexuales con ella y de ahí, no, no, esa era Lucero, perdón, y de ahí se desata toda la telenovela, ¿no? Entonces el público vive las telenovelas en una realidad que sabe que no es cierta, pero que es cierta. De ahí que muchísima gente diga, voy a ver mi telenovela, la hagan suya. Entonces hay una gran responsabilidad porque a través de los seriales, tanto de televisión, cuanto de radio, y además también ahora de internet, yo hace cinco años hice una web novela precisamente, el público puede aprender a, primero, seguir estudiando, seguir capacitándose, seguir aprendiendo, puede aprender a planificar su familia y puede aprender a dejar de ser pobre y esa va a ser la única manera con que la humanidad realmente pague la enorme deuda social, la gigantesca deuda social de la pobreza porque son miles ya, miles de millones de seres humanos que viven en condiciones infrahumanas, verdaderamente, y eso no es justo, eso no es justo desde ningún punto de vista. Entonces, mi teoría del tono, pues yo estoy muy agradecido a la vida porque me permitió establecer esa metodología del Entertainment Education y bueno, gracias a eso he podido ayudar un poco o mucho quizás a mi país porque si fuéramos en este momento, si no hubieran habido las telenovelas de planificación familiar seríamos 180 millones de mexicanos, imagínense ustedes la cantidad de problemas que eso implicaría, la cantidad de hospitales, de escuelas, de servicios que necesitaríamos, si aún con todo eso y siendo 110 millones tenemos tal cantidad de problemas que la gente tiene que salir huyendo del país para poder encontrar trabajo, si fuéramos 180 millones sería verdaderamente una carnicería esto, ¿no? Entonces, la televisión puede enseñarle, no solamente en México, en la India, yo acabo de venir de Etiopía de dar un curso sobre esto, en Egipto estuve también, estuve en Tanzania, estuve en Kenia, enseñando cómo se puede utilizar la telenovela sin bajar el famoso Ray Rating, sin bajar el share famoso y sin bajar las ventas y sin ayudar a resolver problemas sociales, eso es absolutamente fundamental, eso es importantísimo y se puede hacer utilizando precisamente la teoría del tono, yo en este libro que me publicó la UNAM precisamente y que mucho lo agradezco por ello, pues establezco todo el sistema de, y aquí precisamente tengo la estructura de la telenovela, toda telenovela responde a esta estructura yo tengo ya una colección como, fíjate, como de 200, más de 200, como 250 telenovelas completas porque ahora afortunadamente las publica tanto Televisa cuanto Televisión Azteca como Benevisión, Radio Caracol, etcétera, tengo telenovelas Chinas, telenovelas malayas, telenovelas, ya hay más de 100 países en el mundo que están produciendo telenovelas y afortunadamente México fue el pionero en descubrir este uso social de la telenovela a un grado tal que yo soy maestro de seminarios, de doctorado en la escuela de comunicación más prestigiada del mundo, Annenberg sobre esta metodología y esa metodología se originó en México, se probó en México gracias a la visión y a la generosidad de Emilio Azcarga Milmo que de verdad yo no tengo forma de respetar más su memoria. Cuando yo llegué con el proyecto de hacer una telenovela porque yo había escrito La Tormenta y La Constitución, Los Caudillos, había diseñado El Carruaje, todas las novelas históricas y entonces ahí me di cuenta del efecto social que podían tener y entonces llegué y le dije ¿por qué no hacemos una telenovela de educación de adultos? Él era muy célebre, muy simpático, me dijo así tú lo que quieres es acabar conmigo, ¿verdad? Le dije yo lo que quiero es acabar con el analfabetismo en México, eso es lo que yo quiero, mejor hazla, pero si me bajas un punto de rating, un punto de rating, te corto la cabeza y aquí tengo la cabeza todavía en su lugar afortunadamente, fue muy generoso Emilio, muy gentil porque además pagó las investigaciones que probaron que la metodología era cierta y por lo que se ha podido extender por todo el mundo. Ahora hay institutos de Entertainment Education en Japón, por supuesto en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Holanda, en muchos países del mundo se estudia con suma atención esta metodología de cómo utilizar la telenovela comercial tradicional sin bajar un punto de rating ni un punto de share ni bajar las ventas. Entonces, aquí viene una pregunta con muy buena educación y trato de ser muy bien educado. ¿Por qué los concesionarios de televisión no aplican esta metodología para ayudar a solucionar el problema de la pobreza en México? ¿Por qué los concesionarios que tienen la capacidad maravillosa de todos los días dirigirse a millones y millones y millones de mexicanos, por qué no echarle un ojito a lo que hizo la señora Indira Gandhi en la India, lo que hizo Emilio Azcargamil o en México durante la década de los 70's, lo que se está haciendo en Etiopía, lo que se está haciendo en Kenia y por qué no tratar de ayudar a que el país sea un poquito menos pobre, que la gente tenga un poquito menos de desesperación existencial, que haya un poquito menos de violencia generada por el hambre que tiene tantos y tantos y tantos mexicanos. ¡Gracias! ¡Gracias!